¿Coincidimos que el tema es grave, Ministro? Sí, coincidimos que es grave en ciertos lugares de la provincia. Esto está al tanto el Gobernador, yo le comento las situaciones. En algunos lugares también he dicho colegas tuyos, que me preocupan muchísimo. Esto es una apreciación mía cuando hablo de que estamos haciendo inteligencia, que estamos haciendo investigaciones, en donde se percibe que hay una organización atrás de estas personas que le están intuyendo que hagan esta usurpación. Entonces, eso es preocupante. Y lo estamos trabajando en forma permanente. Hace 15 días atrás se paró el ingreso de 10 personas a una propiedad privada, fue alertado por el propietario y nosotros llegamos junto con los inspectores bosques, los guardabosques, a contactar junto con los guardaparques. Hicimos un seguimiento de 15 días. Y bueno, cuando fueron a tumbar un solo árbol, que es lo que nos permite la ley, en este caso, acceder y poder secuestrar los elementos, los secuestramos. En el caso este, de la zona de Irigoyen, Pozo Azul, en un lugar que puedo dar nombre y todo a quien pertenece, que es Puente Alto, el 27 de abril nosotros hicimos una intervención muy fuerte en donde habían 60 personas que estaban queriendo acceder al lugar y que ahí se secuestraron 5 motosierras a un tractor. ¿Es ese procedimiento que hay? ¿Hay unas fotos? Sí, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento en abril. Y también tuvimos intervención de la policía y gendarmería que nos acompañan siempre. Es decir, pero hay una zona en esas 19.000 hectáreas que manifiesta el juez, que ya viene de hace 15 años en esa posesión. Que también es reconocido por parte de los dueños, que es una problemática social que en algún momento hay que desarrollarlo y resolverlo. Lo que sí, nosotros, permanentemente que nos avisan, nosotros estamos en guardia para poder secuestrar los elementos. Lo que nosotros no podemos contratar, lo que dice el juez de paz, es que hay matanza de monos, de tapir, porque nosotros no hemos encontrado ninguna evidencia. Sí, cuando encontramos la evidencia y encontramos las herramientas que estuvieron trabajando y haciendo la tala de un árbol, se secuestraron. Él comenta, él cuenta que él quiso ir al lugar, fue al lugar de hecho, a tomar contacto directo y lo sacaron a tiros, a balazos. Contó que tienen fal, que tienen armas largas. A ver, acá hay algo, me parece que es mucho más grave y mucho más complejo que una simple intrusión social de gente que está buscando un lugar donde, que es lo que conocemos, el clásico, la zona del soberbio y demás. Porque han penetrado con topadoras, con tractores, con maquinaria pesada, con motosierras, a gran escala, a gran escala, 600 familias con un apoyo logístico importante. Según GOTS, usted creo que lo escuchó, serían capitalistas del norte de la provincia, mencionó Andresito, otras localidades, que están poniendo, digamos, toda esa logística en combinación con familias que intrusan. Entonces, se llevan las maderas, tumban el monte, matan los animales, seguramente para comer o por lo que sea, digamos, y están provocando un daño muy, muy, muy grave. O sea, estamos ante una maquinaria casi mafiosa, digamos. Bueno, si el juez detectó todo ese movimiento, él tendría que hacer como parte de la justicia una anuncia penal, conociendo quién es la persona y quiénes están atrás. Nosotros, desde el Ministerio, tenemos un contacto muy bueno con el propietario de esta zona, en donde siempre nos está avisando de cuando hay una intrusión o quieren llegar a un lugar que todavía no está intrusado plenamente. Y nosotros estamos protegiendo esa zona, porque hay otra que ya no, que ellos ya se resignaron en esa situación. Tipo, eso fue antes, digamos. Antes. Son 18.000 hectáreas que tuvieron que negociar. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y en este caso nosotros estamos protegiendo el otro lado, y también el que dice ser su apoderado, su administrador, nos llama en forma permanente y nosotros vamos. Es decir, lo que nosotros queremos es que nos determinen cuál es la superficie, el área que ya está decidida a que se cuide y nosotros estamos cuidando. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros encontramos una topadora que está trabajando en el lugar y que están haciéndose daño, nosotros secuestramos. De hecho, el intendente de Yrigoyen, un fin de semana me llaman, que estaban haciendo un desorden en un lugar y se hizo el secuestro de la maquinaria y hoy están pagando la multa correspondiente. Ahora, un tema, Gustavo, que quiero hacer acá una aclaración, y que esto se está tratando a nivel nacional. ¿Cómo vos podés parar esta situación? Únicamente si se lo penaliza. Hoy nosotros tenemos sumarios y se tiene que pagar una multa. O sea, es el secuestro de la maquinaria. Hay muchos que son organizados, como dicen ellos, que si pierden una herramienta, vuelven a obtener otra y siguen haciendo. Hasta que no tenga penalizado el delito ambiental de la TALA, que no fue aprobada por el Ministerio, porque también hay que hablar de eso. Pero usted me está diciendo que acá no hay penalización para quien deprede el monte. No, 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 no. Nosotros, nuestra legislación hace un sumario y se le cobra una multa. Y nosotros lo tenemos penalizado. Que esa es la gran pelea que tenemos en COFEMA, y estamos pidiendo modificar la ley para que sea penal. Ahora, hay un tema que sí permite, en este caso, tanto al juez como al dueño de la tierra, hacer una denuncia penal. Que es el ataque que sufrieron, con armamento, con machete, con todo. Eso ya es penal. Ahora, le hago esta pregunta desde mi ignorancia de periodista. ¿Cómo suponer que no haya denuncia penal? ¿O que la denuncia penal se demore? ¿O que el juez tarde una semana porque puede pasar? ¿O que el juez se agarró COVID y no puede actuar? Digo, independientemente de que haya una denuncia penal o no. Usted, Ministro, se entera de que están depredando una zona. ¿Puede mandar gente? Sí. ¿Tiene gente para mandar? ¿Tiene gente suficiente para mandar? Bueno, eso es otro tema. ¿Tomar contacto con la situación? ¿Hablar con gotas? Dígame dónde están depredando, que yo voy con mi gente. Va usted personalmente, sea persona y constata la situación. Más allá de la denuncia que seguramente tendrá que venir. Sí, es más. Porque cada árbol que se pierde, esto es por horas. Gustavo, no hace falta que vaya a la justicia. Nosotros tenemos un teléfono de Ecología Escucha y un vecino nos avisa y nosotros, con los inspectores, con los guardaparques, con los inspectores bosques, con los guardabosques, nos llegamos al lugar y hacemos la intervención. Y de hecho tenemos un montón. Ahora, nosotros tenemos un millón seiscientas mil hectáreas que tenemos que protegerla. Nosotros hoy tenemos cinco inspectores bosques y 140 guardaparques. Cinco inspectores. Y cinco inspectores que están permanentemente controlando. Más los que están en los puestos de control. Más la policía ambiental que se sumó ahora. Entonces, todo eso... O sea, para mandar ese lugar, ¿cuánta gente tiene? Si usted decide... Bueno, voy a mandar gente a ver qué está pasando. Por ejemplo, el 27 de abril fueron tres inspectores. Sí. ¿Sí? Pero tres inspectores... Este procedimiento. Ahí está, este procedimiento. Tres inspectores. Pero tuvieron la agresividad que tuvo, por ejemplo, el juez. Por los inspectores lo llegaron, lo hablaron, lo conversaron, lo charlaron, lo llegaron bien y le explicaron la situación. Y también hay una cuestión que nosotros, o por lo menos yo eso percibo, que cuando llega el móvil y dice ecología o policía ambiental, hay un respeto por esa persona. ¿Sí? Entonces, eso también le da autoridad que intervengan. Y yo digo, mis compañeros de trabajo, mi equipo de trabajo, dialogan, le hacen entender y en muchas situaciones han minimizado. Guarda. ¿Qué están haciendo con esta situación puntual? Por ejemplo, ahora... Que contó Gotts, que yo no la conozco, pero lo escuchamos a él. Mañana están yendo nuevamente a hacer la contactación, van a hablar con las personas, van a determinar, van a georreferenciar, porque vos estás mirando las fotos que te envié, que son las que me envían el personal, cada vez que están haciendo una actuación. Ahora pregunto, pregunto esto también de puro ignorante nomás que soy. Siempre de acuerdo con las palabras del juez de paz, digo, no es cualquiera, es juez, no es todo bien. De que entraron a gran escala, 600 familias, con maquinaria pesada, topadoras, motosierras, armas largas, fal, habló de fal. Claramente ecología solo, usted con sus cinco inspectores no va a poder hacer mucho. Digo, acá no ameritaría que vaya la policía, que vaya a gendarmería, que vaya al ejército, que vaya a infantería. Por eso te expliqué, del personal, del ministerio, tres personas fueron, pero fueron con apoyo logístico, de gendarmería, que le pedimos al escuadrón que está en Irigoyen, como a la regional de la policía que está en Irigoyen, y nos acompañan, no es que van solos, sino van acompañados, por eso yo soy un agradecido a toda la fuerza que nos acompañan a nosotros para hacer estos procedimientos. Bien, Ley, vamos finalizando, le agradezco que haya venido, por favor paremos esto, yo digo, si cualquier persona comete la imprudencia de matar a un gato onza, le caen con todo el peso de la ley y está muy bien que sea así, atropelló un animal, protegido, hay que, bueno, esto es un desastre, digo, evidentemente va a haber que hacer algo muy fuerte, a grandes males, grandes remedios, porque de parte a mí me están dando nombres de personas que están, algunas muy conocidas, instigando la usurpación. Bueno, sí Gustavo, nosotros también, y te voy a decir que hacemos lo imposible, y hay alguien que nos ayuda un montón, que es la sociedad. Bien. La sociedad permanentemente que cuida ese ambiente, nos llama, nos alerta y nosotros vamos. Y con respecto a que te dan nombres, yo también hasta ahora me dan nombres, yo digo, es Radio Pasillo, porque no hay nadie que venga y nos denuncie con nombre y apellido, fulano o tal, es el que está instigando y está diciendo que vayan a intrusar. Entonces, si a nosotros nos mandan, nos denuncian con nombre y apellido y tenemos evidencia, yo personalmente voy a hacer una anuncia penal. ¡Gracias! ¡Gracias!